Saludos amigos de UNTV, hoy visitamos el sistema teleférico Guaraira Repano en la ciudad de Caracas. Estamos en la estación Mari Pérez para conocer las innovaciones que se presentan de cara a esta temporada decembrina y de cara a lo que es el venidero año 2024. Para ello nos acompaña el gerente de operaciones Ronald Araujo. Bienvenido a UNTV. Sí, el día de hoy damos la inclusión a la nueva cabina VIP a la línea del sistema teleférico Guaraira Repano. Todo esto se logró gracias a los trabajos y el esfuerzo realizado por nuestros trabajadores de la unidad de operaciones. Esta cabina fue transformada o fue mejorada ya que el color se le cambió, era un color blanco, ahora pasó a ser un color dorado. Y en el interior le modificamos o le colocamos una tapicería nueva, un bipiel nuevo, todo absolutamente nuevo. Le colocamos una madera de cero recubierta en resina epóxica para brindar una calidad para el disfrute de nuestros usuarios. Al momento de subir. Y acá le tenemos una sorpresa. Adicional a los pozamanos le incluimos lo que es un pequeño bar, el cual cuenta con una botella de vino y dos copas. Durante el recorrido nuestros usuarios podrán disfrutar durante esos 20 minutos de este excelente vino que lo producimos en el poblado de Galipán. Lo podrán encontrar allá ya que es un vino artesanal y lo venden todos nuestros prestadores de servicios que hacen vida comercial en la parte alta. En la parte alta al llegar vamos a poder disfrutar de ese hermoso clima que nos brinda esta bella naturaleza. Y disfrutar hacia el lado norte lo que es el mar Caribe y al lado sur la bella ciudad de Caracas, cuna libertador Simón Bolívar. En esta caminería de 600 metros podrán encontrar lo que son los dulces típicos, una gastronomía amplia, nacional e internacional. Y al final de la caminería vamos a encontrar lo que es el majestuoso Hotel Humboldt. El Hotel Humboldt fue inaugurado en el año 1956. Y actualmente es patrimonio de nuestra nación. En esta temporada nos han visitado muchas personas nacionales e internacionales y por lo cual decidimos crear esta nueva innovación y tenemos proyectado para el próximo año 2024 incluir 10 más. Y la tenemos disponible a partir del 25 de diciembre. Así que los esperamos en este horario navideño ya que el 25 de diciembre el sistema teleférico va a estar operativo hasta el próximo 1 de enero. Así que los invitamos a disfrutar y a recibir este año nuevo aquí en la instalación del sistema teleférico Cuereta Repano. Todo esto enmarcado en lo que es la orientación de nuestro ministro de turismo Alí Padrón Paredes que siempre nos dice y nos hace hincapié en lo que es la transformación, el desarrollo del turismo nacional para el disfrute de los turistas internacionales, nacionales y proyectar a Venezuela como el primer país en el mundo multidestinos y seguir creciendo y poniendo a Venezuela en la cúspide, en lo alto. Es la propuesta más reciente del sistema teleférico que asciende a más de 2.100 metros sobre la ciudad capital en un recorrido de unos 20 minutos aproximadamente y que por Navidad contará con horario especial de miércoles a viernes desde las 12 del mediodía y los fines de semana desde las 9 de la mañana, todos los días hasta las 6 de la tarde. Soy Yairín Torres, UNTV.